... Dale Vamos, dale ¡Ahora no volvimos al un señor! ¡Dale campeón! 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 ¡Sol argentino, de ese sentimiento no puedo parar! ¡Gracias por ver el video! 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 Y no le da El Divo Va Mbappé contra el Divo Mbappé Gol de Francia 1 a 0 Lo había adivinado La toca a Divo La toca Le pega muy fuerte Tres goles Tres penales Va Messi ahora Que no es el penal de Argentina Y va Leo Así va Messi Contra Lloris Va Leo Messi ¡Gol! ¡Gol! Le va a pegar Nibala Bop dos Va Pablo, va Dybala Vamos Pablo, Dybala ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Pablo viejo nomás! Gana Argentino 2-1 Irá Chomerí Irá Chomerí Contra el Diu Martínez ¡Va Chomerí! ¡Va Chomerí! Contra el Diu ¡Va Chomerí! ¡Chomerí! ¡Va Chomerí! ¡Vamos viejo nomás! ¡Vamos viejo nomás! ¡Vamos Leandro! ¡Vamos Paredes! ¡Vamos Paredes! ¡Va Leandro! ¡Va Paredes! ¡Le va a pegar Leandro! ¡Contra Doris! ¡Va Paredes! ¡Paredes! ¡Gol! ¡Un pasito más! ¡Un pasito más! ¡Argentino 3-1! ¡Argentino 3-1! ¡Señoras y señores! ¡Ya Francia no tiene margen! ¡Le va a pegar Colomari! ¡No hay costejo en nosotros! ¡Le va a pegar Colomari! ¡Va! ¡Va! ¡Va a contra el Divo! ¡Vamos Divo! ¡Por la Copa del Mundo Divo! ¡Por la Copa del Mundo Argentina! ¡Gol de Colomari! ¡Gol de Colomari! ¡Puerto en medio! ¡Vamos! ¡Va Gonzalo! ¡Va Gonzalo! ¡Gana Argentina! ¡3-2! ¡Cuarto penal para Argentina! ¡Cuarto penal para Argentina! ¡Señoras y señores! ¡Si convierte Gonzalo Montiel! ¡Si convierte Gonzalo Argentina! ¡Será campeón del mundo! ¡Va Montiel! ¡Va Gonzalo! ¡Va Montiel! ¡Va 않아요! ¡Divo! ¡Vaert 되어 Schneideler! ¡Va atra 보통 penal para Brank, Batboa! ¡Ivo bicicleta! ¡Si venga con terminales! ¡Sallo campeón del mundo! ¡No puta madre! ¡Sallo campeón del mundo! ¡36 años! ¡36 años! ¡Tenimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta herida tan grande gracias Argentina de mi corazón gracias Messi el fútbol Leo te valió todo lo que le viste el fútbol te valió todo lo que le viste Leo y el equipo que tiene su familia yo de la tradición yo de Argentina nos abrazamos todos es toda Argentina gracias a mí baila a mí esto es un galerón esto es un galerón el sol de ese hígado está llorando está llorando está llorando la taza también donel llorando acá as aquí ya as